La Junta de Gobierno, celebrada este martes 21 de mayo, ha adjudicado el contrato de suministro de dos vehículos destinados a la Policía Local. Vehículos que tienen un importe de 73.000 euros más 14.000 de IVA. Un periodo de utilización de 48 meses. La adjudicación, según ha explicado el portavoz municipal, Manuel Mejías, se ha realizado a la entidad Banco Santander. Se cumple así, explica el portavoz municipal, el objetivo y compromiso del Gobierno de dotar a la Policía Local de más y mejores medios. En este caso, decir que la Junta de Gobierno Local, una vez más, en su apuesta por la seguridad ciudadana, sigue poniendo a disposición de la Policía Local los mejores medios y cada vez más medios para que puedan garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Lo he dicho ya en alguna ocasión, somos un Gobierno comprometido con la seguridad de los ciudadanos y somos un Gobierno también comprometido con dotar de los mejores medios a los policías locales de nuestra localidad. Son numerosas las actuaciones que este Gobierno, que el Gobierno socialista ha dado en los últimos diez años de gobierno en beneficio de la seguridad ciudadana y en beneficio también de la profesionalidad de los agentes de la Policía Local que cada día trabajan por la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, un paso más en la modernización de la Policía Local, un paso más en la dotación material. También hay que recordar las mejoras en las instalaciones, las mejoras en las comunicaciones realizadas por la Policía Local. Por lo tanto, hoy damos un cumplimiento más a ese compromiso del alcalde de Villanueva de la Serena en mejorar la seguridad de los ciudadanos y eso se consigue dotando de mejores medios a los miembros de la Policía Local. Por otra parte, se ha aprobado la ordenanza que regula el precio público por el uso de diferentes instalaciones municipales para la realización de actividades deportivas, culturales o recreativas. Se trata, según Manuel Mesías, de regular el uso de las mismas, ya que no se contemplaba en la ordenanza actual al tiempo que se busca que no sea un coste añadido para las arcas municipales. Había algunos espacios públicos que no estaban recogidos en la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas en las dependencias de instalaciones municipales y lo que hemos hecho hoy ha sido modificar esta ordenanza para regular el uso de algunos edificios públicos que no estaban contempladas en la ordenanza actual. Pretendemos que se regule y que el ayuntamiento el uso de instalaciones no suponga un coste añadido. Esta modificación se ha hecho en un estudio basado en los costes de energía eléctrica y en el coste de personal, referido principalmente a ordenanza, limpieza, técnico de sonido e iluminación. Y también hay que decir que se contemplan excepciones para colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro. Los precios públicos que se han aprobado por parte de la Junta de Gobierno son los referentes a los siguientes edificios. El centro educativo, el precio por actividad, sería el aula formativa 23 euros al día, el aula informática 33 euros al día y el aula magna 56 euros al día. El palacio consistorial La Jagonera tendría un coste por el del salón de actos de 30 euros, la casa de cultura también un importe de 30 euros, el cine teatro Las Vegas tendría un importe de 50 euros y la sala de exposiciones tendría un importe de 30 euros. Por lo tanto, se regula el precio público de la utilización de estos establecimientos municipales que no estaban regulados la actual ordenanza y que pasamos a regularla a partir del día de hoy. Finalmente, en esta Junta de Gobierno se ha dado cuenta de la subvención recibida por parte de la Junta de Extremadura, en concreto 20.000 euros, cuyo destino es el centro de día Víctor Guerrero. Una subvención, indica Mejías, que se concede desde hace algunos años.